¿Qué es la Ligo de la Cámara? Se me dio la oportunidad, fue una cuestión familiar, después de la pandemia entramos en una crisis un poquito complicada, estábamos a punto de perder la cosecha, afortunadamente nos dimos tiempo de ver varias cuestiones que se podían corregir y por eso me animé a incursionar en este sector. Bueno, el futuro inmediato me interesa tener una producción de alta calidad, que sea orgánico, que sea un producto que pueda llegar a todos los hogares y que sea inocuo. Buscar una certificación para tener la garantía de todos los hogares. Crecer primero nacionalmente y ya después exportar, hacer crecer a mi equipo también y principalmente creo que es buscar algo más sano, algo que te nutra, un producto de calidad. Eso me interesa, tener la certeza de lo que estoy sembrando y llevando a los hogares. Se me hace muy, muy interesante, muy apasionante, pero sí creo que nos tenemos que guiar por personas que sepan de este tema. Yo me estoy asesorando de un biólogo, un ingeniero agrónomo, aparte mi equipo de trabajo, yo creo que todos formamos un equipo, yo como cabeza, pero también dejándome guiar de alguna manera, no cerrándome y aprendiendo cosas nuevas, como el hecho de estar aquí. Mi producto es bueno, puede mejorar muchísimo, pero ya está listo para la venta y tengo la certeza porque yo he estado día y noche, se puede decir, que es un buen producto, que se puede consumir, que no tiene productos que dañen la salud, ni que te pueda dañar de ninguna manera, el riego, la tierra, la semilla, o sea, todo lo he checado muy, muy detalladamente. Me gustaría mucho tener una certificación, la cual avale el producto que estoy vendiendo, porque yo puedo decir que es el mejor producto, pero me gustaría cumplir con todos los requerimientos que pide el gobierno para que realmente, no solo yo tenga la certeza, sino un papel me avale ante la gente, ante los hogares. Me siento muy bien porque la verdad son temas que ya tengo tiempo como conociendo, adaptándome, pero muy bien, aprendiendo, aprendiendo de cada uno, de los ingenieros, de los biólogos, del agricultor, de todos. Yo creo que siempre es bueno aprender hasta cómo cosechar el higo, hasta cómo cortarlo, hasta cómo viene la parte de la nutrición, las enfermedades, los nuevos coronavirus de las plantas, se puede decir, y cómo combatirlo. Eso es muy bueno, me interesa. Es que no se desanimen, de verdad que es difícil el camino, pero no imposible. Dejarse guía por gente que tenga la experiencia, que sepa realmente hacia dónde quieres llegar y los vayas llevando de la mano. Y también buscar instancias como el gobierno y ese tipo de cosas para que te apoyen para eso.